El básquet Girona lleva al límite al Valencia. El básquet Girona llevó al límite al Valencia Basket, que venció por 75 a 79, pero que vio peligrar su victoria después de dominar el partido por 16 puntos a poco del descanso. Pero los de Alex Mumbrou tiraron de oficio y encadenaron la tercera victoria consecutiva en la liga para reafirmarse en las posiciones que dan acceso al playoff por el título de la ACB. Xavi López Arostegui, 16, fue el máximo anotador del equipo valenciano, muy superior en la primera mitad. Pero incomodado por el Girona en la segunda parte. El equipo de Aito García Reneses, con Cameron Taylor como MVP, 22 puntos y 9 rebotes. Encajó la cuarta derrota en cinco jornadas y deberá centrarse en certificar la permanencia. ¿Por qué el Valencia y la octava posición ya quedan a cuatro triunfos a falta de 12 partidos, 5 por el básquet a veraje? El Valencia dominó el duelo desde los primeros instantes, 0 a 5. Kino Colón y Rocco Percatín lideraban la resistencia. Pero los visitantes comenzaron a imponer distancia desde la línea de tres. A base de triples, Bebop, Jona Radebao, 2, y Chris Jones llevaron la máxima diferencia a 10 puntos, 14 a 24. El concurso de triples continuó en el segundo cuarto, con Martin Hermansson y Víctor Claver, 21 a 34. Ante un Girona frustrado en ataque y mientras crecía la ventaja visitante. Los catalanes recobraron el pulso con un parcial de 7 a 0, 28 a 36. Pero el Valencia contestó con firmeza e impidió cualquier reacción. López Arostegui y Claver anotaron dos nuevos triples. El octavo y el noveno en 17 tiros. Hasta ese momento, el conjunto de Mumbrú había tirado más de 3, 19, que de 2, 17, y su porcentaje de acierto era mejor desde fuera de la línea, 52%, que dentro, 47%. López Arostegui, 9 puntos en el segundo cuarto, estableció la máxima diferencia de la primera parte, 28 a 44, a 3 minutos del descanso, 32 a 46. Marc Gasol todavía no había podido tirar a canasta. El guión cambió y el partido se igualó tras el entretiempo. El Girona ganó intensidad, capitaneado por Gasol y espoleado por un pabellón indignado con los árbitros. Y el Valencia perdió acierto, falló sus 7 triples del tercer cuarto. Y encajó un parcial de 11 a 0 en contra, del 41 a 53 a 52, 53, tras un triple de Jeremay a Il. La renta visitante era de solo 3 puntos al inicio del último periodo, 52 a 55. Tras el 20 a 9 del tercer cuarto. El Girona llegó a empatar, 57 a 57. Pero el Valencia recuperó la puntería justo cuando parecía más tocado con dos triples seguidos de Claver y López-Arostegui, 57 a 63, a falta de 7 minutos y medio. Las distancias volvieron a alcanzar los dos dígitos, 59 a 71, pero a falta de 44 segundos el Girona se colocó a 5 puntos con un triple de Taylor y una canasta de Gasol, 70 a 75. Fueron 4 tras un nuevo triple de Taylor, 73 a 77, pero el equipo de Aito ya no tuvo tiempo de hacer peligrar el triunfo visitante. Básquet Girona, 19 más 13 más 20 más 23, Colom, 5, Taylor, 22, Garino, 7, Precacin, 13, Gasol, 4, 5 inicial, Il, 6, Vila, 9, Figueras, Sorolla, 2, Fjejerup, 3, Iniletik, 4, Valencia Basket, 26 más 20 más 9 más 24, Ions, 10, Radebaug, 8, Puerto, 2, Beb, 6, Duljevic, 11, 5 inicial, Claver, 14, López-Arostegui, 16, Rivero, 2, Evans, 7, Irmanson, 3. Árbitros, Aliaga, García y Lucas. Incidencias, partido de la decimocuarta jornada de la Liga en Nesa, disputado ante 4, 814 aficionados en el pabellón de Fontajao. En Girona, Fernando Sanemeterio, es jugador del Girona y hoy ayudante de Alex Mumbrú en el cuadro técnico del Valencia. Recibió un homenaje antes del partido. Y, por su rum splendido, Carbono, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, eller golf, Y, por su rum Gracias.